¡Suscríbete al canal! Así es que los espero allá para que la gente se ponga bien Ya por aquí ya vino ya también un coleguito de La Salsa, Gillo Sarante, ahora está llegando usted Ya vienen los otros colegas, ¿cuáles sorpresas me tienen para el show? Todo ese repertorio que se lo conocen ustedes, verdad, de la fidelidad, 500 años, todo Así es que los espero el viernes, si el que no vaya, se la pierde ¿Y qué le parece si despedimos esta entrevista cantando un poquito Fidelidad? Y no, ahorita porque es que tu fidelidad, óyelo bien, tu fidelidad hacia mí No me falles Ya sabes, 17 es la cita porque esto es Viva La Salsa en Manicomio TV Y las otras te las reservas Porque un amor hay que dejarlo volar Como un pájaro libre de rama en rama Yo te amaré, simplemente te amaré No voy a cortarte la sala